¿Allá va? Sí, tírate. No le di la gracia. Dejalo, iba como una vieja. Adelante. Yo creo que no le di la gracia. Tranquilo. Por pícaro. No, no, no. No caigas ahí. Va cayendo gente. Aquí ven. A la isla. A la isla. A la playa. Y aviones a cabo. No, aquí ven Vicky. Aquí ven. ¿A cuál lugar? Por eso. Lo tengo ahí. No lo tengo aquí. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Te estoy lleno. Te estoy lleno. Esos. No. ¿No? Ya ando en fire Ya ando ya Ya agarre mi luta Vámonos Apárate, apárate Aquí venete, vení Sí, venete, rápido Pégala, aquí va, solo, solo A veces están peando dos más Deberían de pelear el último Está bien, ahí está, tratate Ahora, ahora, ahora ¿Dónde va, perro? A cada uno ¿Muerto? Bueno, bueno, bueno Qué pendejo, tenía escopetas moradas Dos escopetas moradas, mira Y no matarme con escopetas moradas No, estaba con esta, con escopetas moradas Ahí en la playa Ah, no, tú, tú, tú Me gusta No, yo lo que voy es que Yo la maté con una blanca, la maté Aquí está, ve, Vicky, este, ve No, ya llevo, la amigo está en ella, una ¿Qué gente, qué gente, qué gente, qué gente? Espérate, me estoy terminando de curar, espérate No, me tiró la bola esta para bailar Ahí está, aquí está, a mi lado Maldito cobarde Derribé a uno ¿Qué se hizo? Yo no te he tocado, se me fue Pero me dejó tocar, ese man Por manco murieron No, falta uno, falta uno que se me fue Sí, pero aquí hay que estarla Vigiendo esta, está guay, está guay Aquí está, viene, viene, viene Espérate, no Vicky, no lo sigas No lo sigas, quedémonos acá Son 200 y algo De la tarjeta, 200 segundos Esperemos eso No, si la vino a agarrar, ¿no? No, aquí estoy yo, Vicky, aquí estoy Venía creo yo Más, más Más, más 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 Uy, a Vicky Se maje, se maje Se me fue Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué se hizo? Allá va, a ver, Vicky Voy, voy, voy No, cómo se me va este peñejo Ya no tiene escudo Ya no tiene escudo Súbete, súbete, súbete Súbete, súbete Eso Súbete 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 Sí, espérame Espérate Me voy a reír, dígale ese Vamos a ver Vamos a ver Para saber la zona Donde va a ser Ya lo están matando Ya lo están matando Ponte pila, Picky, aquí Ahí están, ahí están peleando Ahí están peleando Dale, dale Vente, vente, vente Dale, dale Dale, dale, dale 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 es que esta mierda ahí viene como que se va derribado para que no se reproduzcan muerto perro ah mira que tiene perro intenso mira este me voy a llevar perro intenso me voy a reír el man este vamonos vamonos que toxica hay 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 lo están matando ahí abajo vicky vicky aquí abajo lo están matando ya voy ya voy ya voy quítame quítame estoy escondido viene deslizándose está tocado está tocado ese maje ya voy ya voy buenísimo vicky, buenísimo ay que to, que estoy tóxica jaja jaja parecito mire mire mira lo que andaba no se quede con anda activa la tarjeta la tarjeta porfa ay pero no se como se activa esta cosa yo lo voy a hacer no te preocupes recarga tus armas si encuentras una escopeta morada de la de la de la de la de lobito me avisa para botar esta aquí a los sínteles dale mire puta tuve este rankeo lo siento como que fuera como que fuera boxito bueno no boxito porque si nos han costado un huevo pelear con estos ladrones como yo, yo no juego este rankeo, osea, yo soy en nivel bajo y creo que por eso me sale muy fácil bueno yo no juego rankeo en el constru vos juegas con construccion entonces si, 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 si viene gente, viene gente yo no juego sin construccion aquí ven aquí espérate, espérate estoy poniendo espérate, no andes sola, no andes sola, espérame, espérame, espérame yo aquí estoy en el bunker, vieras venir al bunker y modificar tus armas vuelvo yo ahorita estoy como los españoles, no salio nada bueno, pero me estoy llevando el oro vamos a ver vamos a ver vamos a ver la zona vamos a ver la zona aquí está uno quita ah esta la que quita poquito si, uno quita ah, si va hasta la cusa ah, pues no, me salieron, me salieron bolitas entonces cuando abrí los cofres ahí vamos a ver la zona vamos a ver la zona vamos a andar agachado vamos a terminar de comer la quesadilla que estás modificando tus armas Bueno, hoy me está quedando vida Me está quedando vida Bueno, necesito este andar pura verde ¿Pura qué? ¿Verdes qué? ¿Armas verdes andas o qué? No, hombre, guay, vendas Mira, aquí hay cumbos de esos, de los botecitos para curarse Venite para acá Vigénico de 50 mantejas Oh, ya Esas cosas, a ver Mira, ahí hay vegetales Y aquí hay de los cumbos Ahí hay un bote, botecitos Ah, no, no, no Vigénico de 50 mantejas Mira que hay, hay balas de escopeta No hay nada bueno aquí Vamos ratifico Vamonos volando para el botecitos Para el botecitos Vení, vení, vení. ¿Aquika arriba está? Están en la isla No, pero ahorita Ellos tienen altura, Vicky, nos van a dar en la torre. 37, 37 les pegué. Mejor vamos más para otra zona. Vamos más para otra zona. ¿Será que agarran la isla? La isla da varios puntos. Ahorita ya estamos en el top. Uy, ahí hay buggy. Ah, no, pensé que había papel rojo intenso. Voy laggando, me estoy laggando ahorita. Espérate, voy a esperar. Voy con Packet Lost. Ni modo, ando con la cruceta. No, no, ahí viene el medallón, medallón. Ya lo pude perrear. Voy para arriba, voy para arriba. Pues puta, men. Se fue rápido. Se fue rápido. ¿Qué se hizo? No, ya fue. Aquí se ha ido. Aquí se ha ido. Ah, se va. Le di 38. 38. 38. Guay, 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 guay. Como bien lo matamos. Matamos, matamos. Oh, me cayó. Buena, buena, buena. Está tocado espalda. Buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena, buena. ¿Te quieres burlarte de ellos cuando te levanté? Porque yo no tengo lo de la de la... ¿Cómo se llama tú? De verdad. No, no, no lo tengo. Necesito vida. ¿Tienes guay? ¿Hm? ¿Tienes vida? No, no, no Bueno, hay que ir a lukear entonces Aquí, vení, vení Tengo que haber un lugar aquí Ayúdame a buscar algo rápido Si no, no la voy a contar aquí ahorita Si no, si no me acuerdo Es una penda El juego de 50, ayúdame a buscar y... o botiquín Aquí hay, ah no Aquí botiquín Botiquín, pero no encuentro escudo Escucha, yo siento cuando te pones los guantes No sentís como la diferencia cuando te vas a correr Te sentís pesado al jugador Si Espérate, vamos a comer una frutilla Vamos a estar a altura, ¿no? Sí, a ver A la madre ¿Qué pasa? No sé, me quedé como pegado en el agua Hay gente arriba, ¿verdad? No, ya me hubiera salido el espacio Aquí siempre hay esto, hombre No, ya me quedé como pegado en el agua Ahí arriba, ahí, Vicky Vení, aquí arriba Una más, aquí arriba Pero viene ahí a la zona No, no yo lo hago yo lo agarré yo lo actúe salió aquí para te voy a activar para nitros de nivel de para que corra más rápido ahí viene el del medallón sí pero hay que ganar altura también aquí allá no puede poner perrear no me que pendejada la mía pensé que lo había puesto a ferrear uy eso vení vení me están disparando me estoy a un toque de vida vení vení estoy haciendo estoy haciendo todo lo posible de llegar me viene el tren de vida tengo eh si me pegan ahí quedé estoy un pedo si que épico gracias tomalo necesito irme pero necesito curarme rápido vení vení vámonos aquí a la zona qué pendejada fui a hacerme ahí fui a decirle a regalar el cuerpo fui como una prostituta se fueron esos majes vamos allá a ver hay gente solo veintitra vicky si querés te puesto el medallón de escudo para que tengas 75 dame uno ahí por favor dale 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 más me di 72 ahí tené ya privado vení atrás muerto muerto me puede ¡Suscríbete! 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 ¡Oh no! ¡Me mató! ¡Cómo se mató! ¡Para el baile! ¡Mira el baile! ¡Mira el baile! ¡Estuvo buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísima! ¡Qué tensión! ¡Wow! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Bien! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Si! ¡Trabajando en equipo se puede! ¡Ah! ¡Wii! ¡Pérame! ¡Ven a la sala! ¡Sí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muy bueno! ¡Ven y pasea! ¡Sí! ¡Bueno, un saludo! ¡Muy bueno! ¡No! ¡Cómo no! ¡No! ¡No! Gracias.